Gracias. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Dios. Por nosotros pecadores, ahora y en la hora, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Gracias. 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 Saludos, Jesús. Gracias. Gracias. Se ha gustado todo. María de gracia, Madre de misericordia, defiéndonos de nuestros enemigos y ha WHME SORE... presentemos también a los abogizantes el fruto de los de bienes de los dos vamos a ver perdón oh Dios mío perdón de indulgencia perdón Dios te salve María y en aérea y de gracia el Señor es contigo oh Jesús mi madre y mi protectora desde el árbol de la cruz sálvame virgen Dios te salve María y en aérea y de gracia ahora y en la hora de la muestra entre todas las ¡Más de este avance y más de esta ya! Venga de frente. Vientre Jesús, Santa María, Padre de Dios, ruega. El árbol de la cruz, sálvame. El árbol de la cruz, sálvame. 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 La cruz, sálvame.